¿Cómo ha sido tu experiencia como maestro dentro del torneo? Pues es algo que a mí me ha llenado de alegría y de una gran responsabilidad para que la empresa me haya otorgado ese mote y ese proyecto de buscar un ídolo, sacar a la gente adelante que triunfe y es una gran responsabilidad y pues bueno, creo que me gusta, me encanta eso. ¿Cómo ves a tus alumnos y cómo ves a los alumnos del Negro Casas? Pues mira, ahorita ya nada más quedan cuatro, de mis alumnos nada más quedó el hechicero. El torneo pasado me pasó lo mismo, nada más me quedó Vangelis y el Negro se quedó igual con tres, Valiente, Fuego y Estuca. Y gracias a Dios, al trabajo y al empeño de Vangelis, creo que salimos adelante y se ganó el torneo. Ahorita nuevamente, como si fuera la misma historia, me queda nada más el rey hechicero y pues a darle, ¿no? A tratar de que vuelva a suceder lo mismo, que vuelva a quedar el campeón del torneo y pues un servidor con muchas ganas, ¿no? Y un buen, este, sacar un buen torneo. Ya por último, ¿cuál es tu favorito para ganar? Pues es obvio que el rey hechicero, ¿no? Es mi alumno y yo lo tengo que sacar adelante. Ya los demás, pues bueno, ellos tendrán que hacer su trabajo, igual que el negro. Virus, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.